Hola, Scorpio. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 21 de octubre de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal dentro de nuestro canal en la sección de vídeos y también al finalizar este vídeo un acceso directo. La luna que hoy entra en su fase menguante y también no olvides que es del elemento agua y tú también eres del elemento agua, por lo tanto, aunque a ti no te rija la luna de forma directa, sí que lo hace de forma indirecta por pertenecer al signo de cáncer, hace que durante esta etapa sientas que es como tu polo opuesto lo que tienes que vivir. Este es un lunes de alegrías y de ensueños, romances y aventuras inigualables. Tu fantasía está volando y algo que sucedió en días pasados te inspira a pensar en algún compromiso futuro y mucho más serio, mucho más estable. Sin embargo, no te adelantes a los acontecimientos porque ahora los astros están un poquitín tensos para ti. No es el mejor momento para argumentar ni discutir, sino simplemente oír y tratar de entender mejor otros puntos de vista. De esa forma fortalecerás tu relación amorosa y saldrás bien de tus dificultades. Asimismo, esa idea que te ha estado dando vueltas en la cabeza comenzará a cobrar forma. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, no vayas a reaccionar de forma negativa frente a las provocaciones de quienes están empeñados en molestarte. Si les concedes una importancia desmedida, tu salud también sufriría. Así que encógete de hombros y sigue hacia adelante. Para el aspecto laboral, tu creatividad está en un plano muy elevado y recibes un impacto positivo de personas a tu alrededor que te estimulan a echar a caminar tu entusiasmo en un trabajo por cuenta propia recientemente emprendido. Tendrás éxito laboral si es tu caso, que acabes de empezar algo hace poco y, sobre todo, marca el final de una etapa de carencias, lo cual es maravilloso para ti. En cuanto al ámbito económico, hay una idea novedosa y atrevida en ciernes en la cual tú participarás. Tu presencia será un factor determinante y decisivo en ese proyecto y deberás exigir el pago a tus servicios y el dinero justo. Podrías verte envuelto o envuelta en alguna actividad lucrativa nueva con un grupo de personas interesadas. En cuanto al ámbito emocional, el secreto de la felicidad está en tu paciencia. La tolerancia te permitirá salvar una relación. Recuerda que nadie es perfecto y tú también has cometido fallos en el pasado. Felizmente, tu signo es posiblemente el más empático y con la mayor coordinación de todos y, al ponerte en el lugar de los demás, tienes ganada la mitad de la batalla de los sentimientos, así que aprovecha ese punto importante. Si estás soltero o soltera, confía y apóyate en tus intuiciones. Atiende bien lo que está sucediendo en tu entorno, pues le gustas a quien no se atreve a confesártelo y deberás ser tú quien dé el primer paso en ello. En el ámbito energético, tu energía es moderada, estable y tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la experiencia que hayas acumulado al enfrentar situaciones similares a las que ahora estés atravesando. En negativo, cuidado con desatender tu ritmo de vida por ocuparte de asuntos ajenos a tu interés y también evita la inconsistencia y la desconcentración que, de alguna forma, pueda desviarte de tu camino importante. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante organizado. Utilizando el símil de la empatía de antes, pues también tienes un día en el que conectas muy bien con las necesidades de lo que estudias y, por lo tanto, por lo demás, todo está perfecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día muy estable, muy tranquilo y calmado. Segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes armonía, fe interior en lo que hacéis y gran similitud de actos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio y con Capricornio hay calma, dicha y felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Scorpio.